Si sospecha a tu marido Que algo raro está pasando Dale un beso y un abrazo Pa' que no esté molestando Esta noche voy a verte Dulce amor del alma mía A las doce de la noche No vayas a estar dormida Ya me voy morena mía Dame un beso en tu ventana Ya llegó la luz del día Ya sé el hombre que te ama Parale compadre, ahí quedó Vamos a ir por ahí No No